Un mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción Había una vez Un disco que ha alegrado siempre el corazón Sin tener jamás al río o al calor Necesito amar que se fundió Siempre llegado, siempre A un niño que leí Había una vez Un disco que ha alegrado siempre el corazón Un disco que ha alegrado siempre los dedos Un disco que también se vive en el mundo Un disco que ha alegrado siempre el corazón Un disco que ha alegrado siempre el corazón ¡Clara! 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 ¡Clara!